Duérmete Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy estoy de nuevo aquí con vosotros Porque os traigo el análisis y mis impresiones De un gamepad De un mando de la marca Nanko Ah, bueno, perdonad Que no está aquí Que lo tengo aquí Y nada chicos, os voy a decir mis pareceres Acerca de él Dentro vídeo Aquí lo tenemos Es en el acabado azul Como lo podéis estar viendo Y la verdad es que se siente muy cómoda la mano El recorrido de los botones muy correcto Si es cierto Que no sé si podéis estar Escuchando la ruedecilla La cruz, perdón Que después de un mes y pico De uso No demasiado excesivo Escuchar Eso que acabáis de escuchar Demasi o mi perro Que está por ahí jugando con su pelota Pero bueno Ahí, túmbate Repito el ruido El ruido normal menos Aquí Que chilla Como si tuviera ahí un cochino Al que le estás pisando En definitiva Que es un mandito Que se encuentra bastante bien ¿Vale? Tiene los botones Bastante aptos Es muy suave Muy cómodo a la mano Se siente muy premium La verdad es que el tacto Se siente muy premium Excepto por esto de aquí Los botones van bien Tiene un cable Que es muy importante Es un cable USB No es un adaptador wifi Y llega hasta 3 metros de distancia El cable Que Está bastante bien Porque ya sabéis Muchas veces lo conectamos A nuestra Play Es verdad que no lo he dicho Lo importante es Compatible con Playstation Y con PC Nosotros lo usamos en PC Porque no tenemos Play Pero muchas veces A lo mejor Nos vamos Lo conectamos a la tele Directamente Para jugar por el streamer Con nuestro contenido De Steam Y la verdad es que llega No llega sin problema ninguno Y los botones van bien Y demás Cómodo A la mano Se siente como un mando De Play 4 No puedo decir otra cosa Así que está bastante bien construido Excepto El cochino Y lo he estado utilizando Para jugar a juegos De diferentes Y lo he utilizado Para jugar a juegos De diversas plataformas Este mando Quien más lo ha utilizado Es Marisa Que se lo compró Para jugar a Fortnite Yo lo he utilizado Para jugar al FIFA Con algún otro amigo Y demás Y el único inconveniente Que hemos encontrado Con todo esto Se mueve sin ningún problema Pero en el FIFA Tengo un amigo Que juega con la cruceta Y cuando hay que hacer Movimientos diagonales Y correr No corre No corre Va normalito Y eso es un inconveniente Un coñazo No sé si será Problema de mi unidad O lo harán Toda la unidad de igual Aquí abajo Tenemos un conector Para enchufarle Creo que son los auriculares Directamente Que esto Si no recuerdo mal Va a funcionar Con la Play No es mi caso No tengo Play No puedo usar esto ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno Fijaros Si es que No tengo mucho más Que decir el mando Es cómodo ¿Vale? El recorrido De los gatillos Está bastante bien No es personalizable ¿Vale? No es el mando Más gaming del mercado Pero si estoy buscando Un mando Para jugar con los amigos Para utilizarlo En vuestra casa Con vuestro juego Y demás Funciona Sin el menor problema Aquí en la parte de atrás De la cajita Tenemos las especificaciones Tiene dos motores De vibración Indicador LED De jugador Pantalla táctil Totalmente funcional ¿Vale? Que funciona Que no es como otros Que la llevan Y no funciona Y los tres metros De cable No necesita pilas Para funcionar Aquí tiene el LED Que hemos leído antes Y ya está Poco más El mando funciona bien Pero que sepáis A veces Sale ahí un cochinillo A chillar Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Es un vídeo cortito Es un mandito normal Y corriente Os dejaré los links de compra El precio estará en esta zona Porque no recuerdo En cuánto salía Si estaba en torno A los 30 euros 26, 32 Es que no me acuerdo Es que ya lo compramos Hace bastante tiempo Y no me acuerdo Espero que haya gustado Déjame un buen like Si ha sido así Si tenéis cualquier pregunta Aquí abajo Como siempre Suscribiros al canal Que para mí es muy importante Para poder seguir trayendo contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego a todos